Amigos de Costa Deportes, tu canal. Aquí estamos con información permanente del Junior de Barranquilla, su preparación para lo que va a ser ya definido el partido de este domingo a las 8.30 de la noche, fecha número 11 ante Águilas Doradas. Vuelve el fútbol al Estadio Metropolitano en Liga. Ya habían pasado un poco más de 20 días y es el momento de ver al conjunto rojiblanco en acción en este partido ante el conjunto de Águilas Doradas y, por supuesto, otras cosas que vienen para el calendario. Pero voy a tocar un tema y es justamente sobre la alineación que va a tener el Junior de Barranquilla para ese compromiso, el armado del técnico César Farías para lo que va a ser ese partido ante Águilas Doradas y nos vamos adelantando ya al tema porque ya comenzaron los trabajos tácticos y la gran pregunta en este caso es, y con eso vamos a ser parte de este video, el hecho de si Junior va a volver a jugar con cinco defensas para este compromiso ante el conjunto de las Águilas Doradas hoy en Cincelejo. Pero para eso los voy a invitar a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes, tu canal, activen la campana de notificaciones, compartan en las distintas plataformas digitales, le den like si les gusta lo que estamos proyectando permanentemente en cuanto a información del Junior y nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Sí, esa va a ser la primera pregunta justamente. Junior, ¿qué tantos movimientos va a hacer para ese partido? Para ese partido justamente ante las Águilas Doradas. Porque ya vimos un 5 en el debut de César Farías en competencias de Mayora, en este caso en la Copa Colombia ante Independiente Medellín. Y ese día jugó Edwin Herrera, jugó Jairon Moreno a las bandas, tres zagueros centrales, Rafael Pérez, Emanuel Oliveira y también Nicolás Salazar. Ese día también jugó Didier Moreno con Víctor Cantillo y arriba José Enamorado, Jimmy Chará y Carlos Baca. Y el arquero, por supuesto, Jefferson Martínez. Ese fue ese equipo que se utilizó ante Independiente Medellín y hacemos el recordatorio de lo que fue ese 5-1-5-2-3 que se jugó ante el conjunto poderoso de la montaña. Pero la pregunta ahora es, ¿qué equipo o qué esquema mejor se va a utilizar para enfrentar a las Águilas? Atendiendo que el partido se juega aquí en Barranquilla o aquí en Barranquilla de local, 8.30 de la noche, que se espera ganar para llegar a 15 unidades en la tabla de clasificación, volver a encontrar el grupo de los ocho, que es la primera tarea que tiene ahora César Farías, u otra de las tareas mejor, porque la primera era ganar en la parte física y de fortalecimiento y ahora tendrá que empezar ya en lo deportivo, en los resultados, empezar a escalar para volver al grupo de los ocho. Entonces se supone que tiene que ser una nómina ofensiva para ese compromiso, pero ¿nómina ofensiva con un 5 en defensa? Sí, también puede haber una nómina ofensiva con un 5 en defensa, porque si los laterales se proyectan mucho, si se gana con un hombre mixto, más en ataques, más los 3 hombres de ofensiva, el equipo va a tener volumen de juego. También va a ser el llenado de la cancha, la forma como el grupo pise el campo rival. Esas son cosas que uno pudiera pensar. Aunque está la situación de que Farías puede colocar 1-4-3-3 y colocar 2 hombres mixtos, 2 hombres que puedan cumplir esa función y dejar 3 hombres en ofensiva. Y el clásico 1-4-2-3-1 o también el 1-4-4-2, que son los esquemas que practica generalmente César Farías. Siento que aquí en Barranquilla, por lo menos quien habla en este momento, ve a un junior jugando con un esquema ofensivo para tratar de salir a ganar el partido ante Águilas, sabiendo de las responsabilidades y las necesidades que hay, entendiendo también de que no se pueden dar más concesiones en la tabla de clasificación, que ya pasamos la mitad, o junior ya va a pasar en este partido con Águilas a la mitad de la competencia, porque tiene 8 de 10 partidos jugados y ya necesita, en ese porcentaje, porque el junior tiene 12 puntos, es decir, la mitad de los puntos, el 50%, volver otra vez a colocarse dentro de la posición de 8 clasificados. Ahora lo importante, el primer objetivo de este borrón y cuenta nueva que habló César Farías es colocar al junior dentro del grupo de los 8. Esa es la primera tarea. Por supuesto que ganando. El otro punto es el fortalecimiento físico, mental y deportivo, que es lo que se ha venido trabajando. Y el aspecto también de consolidar una base de trabajo, aunque César Farías dio a entender que no quería un equipo predecible. Entonces ese es el tema que nos llama la atención del trabajo que se está haciendo con César Farías en el conjunto rojiblanco. Pero ahora tenemos que mirar el tema del calendario. Justamente ese es el otro punto importante de este video, porque ya junior tiene programado no solamente el partido con aguilas doradas, que es fecha 11, el domingo a las 8 y 30 de la noche, aquí en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, sino que inmediatamente, después de ese día 22, domingo, el jueves 26, va a estar jugando en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, ya liberado del Mundial Sub-20, confirmado el partido ante Atlético Nacional, 8 y 30 de la noche. Y seguido va a jugar tres días después, es decir, el 29, domingo 29, en horario por confirmar en Montería, ante el conjunto de Jaguares de Montería. O sea, le toca un trayecto aquí en Barranquilla, después Medellín y después llegar nuevamente acá a la costa para afrontar el partido en Montería. Son dos partidos de visitantes y uno de local, que se cumple fecha 11, local fecha 10, que es lo que tiene que ver con el pendiente de Liga, y fecha 12, que también tiene que ver justamente con Liga. Antes de lo que va a venir en octubre, que es los dos partidos que están pendientes y que se tienen que cumplir justamente de lo que es la Copa Colombia-Di Mayor, o en este caso el partido pendiente de Copa Colombia-Di Mayor, de vuelta, y los dos partidos reprogramados, o uno de esos partidos reprogramados que es con el Deportivo Pereira, porque ya con el de Nacional se va a jugar. Pero creen ustedes que César Farías va a poder levantar a este equipo con el trabajo físico a fondo que ha hecho en estas dobles jornadas, donde han concentrado durante todos estos días, donde han sido acuartelados los jugadores, donde se han hecho varios dobles turnos que terminan justamente en el día de hoy. Los leo aquí en la caja de comentarios. Los invito a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes. Entonces, tu canal, activen la campana de notificaciones, le den like y si les gusta, déjenos sus mensajes que son muy importantes para nosotros. Entonces, ese es el panorama que tiene Junior, pero ahora la explicación del caso es el ordenamiento del equipo en el terreno de juego. Ya hemos hablado de esa situación de los tres partidos, pero ahora, ¿qué equipo o qué grupo le conviene a César Farías en cuanto a un esquema montar para ese partido? Si va a ser el 1-5-2-3 que hizo en Copa, en su debut, en competencias de Imayor, si va a ser el 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, o va a ser 1-4-3-3 en estas combinaciones que también llaman combinaciones telefónicas. Sabiendo del rival de las Águilas Doradas, yo pudiera empezar a pensar, pero esto es de quién habla, de que aquí en Barranquilla se va a jugar ofensivo. Y no veo un 5 jugando ese compromiso. Yo por lo menos no veo un 5 aquí en Barranquilla jugando ese compromiso. Veo más bien un 1-4-2-3-1 que pudiera ser con Santiago Omele, que ya regresó de la selección de Uruguay hace unos días atrás. Que puede ser un caso como el de John Lerma, Yelvin Herrera marcando la izquierda. Puede ser esa una de las situaciones, aquí adelantándonos a ese tema, que en los agueros centrales pudieran estar Emanuel Oliveira y pudiera ser Nicolás Salazar, o si no Jogo Elmena, si se pretende contar con Cariaco González dentro de la titular. Ese es un punto también a tener en cuenta. En el medio con Didier Moreno, no sé si Víctor Cantillo o Andrés Colorado pudiera ser esa situación. Ya les voy a contar algo de Andrés Colorado y también de Yannick Intero. Seguramente José Enamorado va a seguir recibiendo oportunidades. Lo mismo Jimmy Chará o el mismo Cariaco González. Puede que Roberto Hinojosa entre en esa función creativa. Y arriba Carlos Baca. O, si nos sorprende con los dos delanteros, Carlos Baca y Marco Pérez jugando en esa posición. Y Cariaco, Chará o Roberto Hinojosa en una de esas ideas creativas. Pero yo creo que va a ser más ofensivo aquí en Barranquilla César Farías, además por la obligación de los resultados. Les iba a hablar un detalle también de los zagueros centrales. Recordemos que Junior se quedó con tres zagueros centrales, que son justamente Emanuel Oliveira, Nicolás Salazar Argentinos y Jogo Belmena, que están lesionados. Yermen Peña del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Y el caso de Rafael Pérez de la fisura a nivel del peroné del pie derecho. Entonces, Junior no hizo contrataciones. Se le preguntó a César Farías y César Farías tampoco estuvo de acuerdo de que se pudiera traer un jugador en la ventana de pases que se abrió del 5 al 12 de este mes. En vista de que también la situación pasaba, porque si este grupo de jugadores no está bien en la parte física, había que trabajar con un jugador nuevo y había que acondicionarlo. Y los tiempos ya no dan. Entonces, los primeros candidatos en planes de emergencia empiezan a ser Andrés Colorado y Yannick Quintero. ¿Qué opinión tiene justamente eso? Los leo en la caja de comentarios. Son jugadores altos, son jugadores versátiles, que pueden dar inclusive una mano y que no desconocen la posición. Los leo aquí en la caja de comentarios con ese tema justamente. Y vamos a seguir tocando más temas desde la parte futbolística, porque ya es hora de hablar de lo futbolístico, ya pasaron las especulaciones, todo lo demás aquí en su canal y por supuesto de todo lo que se ha dicho de disciplinas y todas esas cosas con el conjunto tiburón. Con la Dirección General de Costa, soy Richard Martínez Blanco, les damos las gracias. Feliz jornada para todos. Gracias. 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 Gracias.